buenas señores aquí estamos en una nueva recopilación pero esta vez vamos a hacer la recopilación del budo kite en kaiji 4 beta 12 las 10 primeras misiones del budo kite en kaiji 4 vale como ya hemos hecho las anteriores de otras isos pero esta vez de la del budo kite en kaiji 4 así que nada los dejo y de a disfrutar de este tiempo son bastante difíciles y a ver qué tal la primera misión como casi todas son la típica estilo tortuga goku contra contra bueno que yo elija no el goku krillin y roshi y bueno vamos a ver como pueden ver se empieza duro así que vamos allá son rivales bastante fuertes pero parece que tienen poca vida esto se irá complicando porque la verdad que esta gente la diferencia con las otras hizo es que se puede elegir varios personajes para combatir las misiones pero en este no aquí las misiones son solamente con solamente puedes elegir a un personaje y eso lo complicará bastante vamos a tener que utilizar los objetos los pendientes potar a los objetos zetas que potencian al personaje ya cayó goku vamos al siguiente vamos a ver los quien sabe eso aunque te estés defendiendo te rompen todo vamos krillin y déjame respirar vamos buen empate fuera esta la gano yo vamos vamos a irte aquí bien lo cogemos por letra le damos por lo suyo hay ahí activando las cosas si mientras combatimos vamos viendo lo nuevo de esta beta que tiene tiene personajes nuevos y demás y va a estar bastante interesante aparte de eso tiene nuevas mecánicas como por ejemplo que ya para transformarse no se necesitan los típicos numeritos esto que salen al lado del del hud del personaje si no es con el que cuando lleves a tres barritas le puedes transformar tres barras de aquí es una transformación y tú pues bueno vamos a tener que elegir entre si transformarnos o utilizar un ataque en el caso de bien que pues como no se transforma pues no no vamos a utilizar esa mecánica pero que vamos que existe no al igual que también está la mecánica esta que si se cansa se queda sin ti y demás el personaje si está transformado pues al cansarse se destransforma es como como pasaba en el budokai en el budokai cuando te cansabas te quedabas sin ti pues te transformabas pues añadieron esa mecánica también aquí está bastante bien vamos al giros y dándonos lo nuestro ya le queda poca vida vamos a ver si lo pillamos bien pilla a un buen enfate no hay bien vamos a dar el final trabajo y listo bueno pues ya está en la primera misión ya está hecha así que es lo que te dijo vamos a ver venga vamos allá hay o me gusta dejarlo así no me acordaba que podía perder tocando fuera bueno vamos a intentarlo la segunda vez esta vez vamos a tener cuidado de que no nos hay quien afuera bien por poco vamos a intentar centrarnos en el centro del ring esto se ve peligroso nos alejamos del piso no casi nos echa para abajo justo lo estaba diciendo un empate bueno ahí vamos bien vamos evitando el piso para que no nos eliminen ahí lo dejamos seco no 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 hombre vamos a ver si lo podemos vencer sin que salga del ring así no esto se queda muy corto hay cox con cuidado que lo he hecho se toca la pared ahí se come el Silicon líquido y empate arriba correcto vamos hay que tener cuidado que no me eche el parabaul bucket sudando me tiene para человек a poco ahí va vamos a intentarlo otra vez vamos, lo volvemos a intentar a ver si conseguimos esta vez que salga tensión o el maestro Rossi, el que venga venga intentaré acortarme esta vez de no darle hacia abajo venga, Kaioken no que va está super mal este combate así es muy fácil señores en el torneo por fin aquí vamos a poder terminar bien la misión lo vamos a intentar con Krilin todo no puede ser con Goku ¿verdad? así que venga vamos a utilizar este personaje que se mueve bastante bien por lo que veo uff vamos lo enterramos en el suelo esto va a ir rapidito ya está a punto de caer y fuera perfecto la verdad que Krilin pelea bastante bien es bastante veloz que le haré aunque acaben con mi vida uff eso nos escapa tensión ahí le cogemos la espalda uff ahora no las coge nos revienta no pasa nada uff no los comemos enteros vamos a ver abajo bien perfecto ah el segundo ataque de Krilin a ver ahí le da la bola rozando ahí vamos en el momento vamos todas las dificultades ahí para cargar el ki uff uff ahí perfecto el son ¿qué es ese? uff activamos perfecto y listo enterrado último personaje uff ahí lo 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 perfecto ah se lo comió vamos ahí lo tallamos vamos no nos podemos quitar esa restricción del ki camis a viajar y final vamos vamos allá empezamos contra yancha fuera para arriba vamos ahí recuperamos y para abajo perfecto otra vez terminamos con kanehameha seguimos conectando golpes nos coge la espalda ahora sacamos nosotros y para abajo vamos a terminar ya el combate este uff está un golpe vamos ah ahí ya está siguiente seguimos con kanehameha intentamos cargar energía así podemos cargar a tope carga máxima perfecto y para abajo venga vamos a aprovechar si este kanehameha lo deja claro vamos recuperamos rápido arriba y abajo nos estalla contra el suelo cayo bien lo pillamos conectamos ese golpe y fuera vamos ya le va quedando menos de una raya de vida cargamos a tope nos frena de seco vamos nos recuperamos rápido arriba y abajo ahí bien terminado con kanehameha yairobe este personaje simple da problemas ahí lo podemos esquivar y para abajo vamos kairoke no lo conseguimos conectar nos revienta con su espada nos esquiva el kanehameha es imposible le hacemos detalle que lo dejamos ciego ahí aprovechamos que está ciego ya no ve vamos momento para cargar el carga al máximo viene por nosotros y kanehameha toda la cara perfecto vamos son unos golpes más fuera vamos que en el siguiente este personaje me vuelve loco el arale este al menos tiene poca vida vamos kairoke no conseguimos conectar ahí nos manda para abajo nos revienta vamos vamos ahora vamos a ver si lo conseguimos vamos kairoke la dejamos ciega y aprovechamos ahora nosotros vamos arriba vamos kairoke la conectamos vamos vamos a finalizar ya este combate cargamos a tope ella también vamos ataque final y no me esquiva en el último momento vamos vamos empate y vencemos con el empate perfecto empezamos con el robot de pilaf en pocas palabras estas máquinas son más fuertes que el mismo ser humano cobarde que estás esperando para luchar muy inicios de dragon ball vamos allá contra z empieza duro el personaje la desventaja de este personaje es que ni si quiera huela se va yendo hacia abajo porque no huela aquí todavía golpe por lo que veo pilaf si tiene la habilidad de volar como un cohete o algo de eso entonces le funciona la habilidad de volar no nos suelta va va a complicar este combate o como va la cosa aquí otra contra z vamos no nos deja está difícil este combate no vamos vamos falso coraje lo tenemos wow lo conseguimos dar ahí perfecto primer personaje derrotado vamos el siguiente es Tao Pai Pai estás listo para pelear lo conectamos se cubre ahí vamos ya me quedan dos líneas de vida nada más lo pudimos esquivar perfecto nosotros si lo reventamos nos esquiva ese Kamehameha no pasa nada vamos a volverlo intentando vamos conectamos ahí bien conectado el piedra roper y tijera entra ahí bastante bien vamos cargamos ataque ahí si le encajamos ataque final vamos vamos la verdad que esa técnica de este juego me gusta muy poco porque es muy difícil es muy mal optimizado ahí lo conseguimos vencer perfecto último personaje nos queda una línea de vida no sé ni cómo es pero perfecto ahí lo conectamos piedra para volver y tijera conectamos ahí ahí vamos no 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 estoy a nada estoy a un golpe no sé si vencer aquí qué hago no sé ni qué hacer qué pasará pues taponazo taponazo bueno gente lo volvemos a intentar no pudimos presionar anterior pero esta vez venimos más fuerte vamos a ver si no se me vuelve a complicar este combate este personaje nos quitó pila nos quitó mucha vida en el anterior combate y se ve que por este camino vuelve otra vez vamos empatamos ahí vamos duro aquí lo ganamos nosotros vamos ahí me ha me ha en toda la boca perfecto seguimos con pao pae pae a ver si cae rápido no nos podemos confiar en nada vamos vamos tú lo pediste te castigaré vamos 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 nada no no vamos no nos puede quitar más vida no picó lo nuestro bien otra vez concentración al máximo ahí ahí lo activamos fácilmente vamos a ver si nos deja cargar a top ahí nos quitó la restricción de aquí y conseguimos cargar al máximo ahí empatamos vamos ahí lo ganamos conectamos no volvemos a conectar de nuevo otro empate nos vence este empate vamos vamos a recuperar no sé cómo me lo voy a hacer estoy yo a una vida y media nada más cargamos a tope perfecto no sé al final me voy a quedar con una vida solamente para derrotar picó yo veo yo más negro no conectamos nada vamos está un par de golpes perfecto lo derroto así con bolas tranquilito suavecito vamos combate tensísimo ahí lo conseguimos esquivar cualquier ataque nos puede matar en verdad ahí vamos tenemos restricción de aquí ahí Sansotun estamos escapando al otro de todo esto ahí empatamos lo vencemos perfecto abajo otro empate es nuestro vamos está la misma amiga que nosotros no me lo creo si puedo ir a cargar al máximo para terminar con un buen ataque vamos a ver si me deja pues que me va a dejar es nuestro y yo no me lo creo bien bien vamos a por él no que me ha gustado mucho este personaje porque la verdad que es súper lento pero bueno nos acostumbramos a él cargamos un poquito nos esquiva nos esquiva ahí los ataques no lo engañamos me está saliendo mal esto contra Z vamos ahí bien lo pillé vamos nos deja cargar cargamos nosotros también a ver si podemos cargar a tope ahí viene pues ataque lo conectamos perfecto vamos activamos el arma Saiyan que nos aumenta el nivel de los golpes vamos contra Z vamos vamos no le conectamos bien seguimos ahora lo arrepiento yo bien que rápido mueve los brazos ahí no esto está feo no vamos volvemos a intentarlo señores vamos a ver si nos concentramos esta vez segundo intento no ahí loco es que va perfecto wow vamos y va abajo vamos que te reviento vamos a ver si puedo cargar totalmente máximo poder perfecto me puede descubrir ahí vamos ataque seguido también se cubre pero se queda sin energía perfecto vamos a aprovecharlo fuera ahí podemos cargar al máximo nos pilla ahí vamos vamos ahí ataque final espero que nos lo pide ahí perfecto se lo comentero venga una línea de vida nada más contra z lo podemos esquivar un par de golpes más hombre está quieto ya está dos galletones ahora ahora hay que aprovechar cuando está haciendo esas tonterías muy muy bien ahora sigue mi turno tengo restricción de aquí vamos a ver cómo me salgo de esta yo ahí fuera no lo engañamos ahora sí ahí podemos cargar a tope vamos ataque final no me quedan menos de una línea de vida aquí viene abajo lo pude alejar necesito cargar tío vamos que encima tengo la restricción de aquí a ver qué puedo hacer a ver si me da tiempo la verdad que también está cargando súper lento máximo poder los dos a la vez no lo deja hacer cayóquen perfecto vamos hay que aprovecharlo ahí seguimos conectando bien vamos venga que lo reviento perfecto reventado abre los ojos Kakaroto yo no soy Kakaroto yo soy Goku vamos uno no contra uno yo tengo una vida más que él perfecto no sé por qué me da a mí que esto va a ser bastante fácil va a terminar rápido esta misión cayóquen no lo cogimos ahí lo conseguimos esquivar vamos radio está llorando en verdad está llorando sabe que no va a poder hacer nada contra mí le rompemos la guardia ahí ahí lo conseguimos abajo nada por mucho que haga vamos a cargar un poco hacerle un buen ataque para terminar ahí conseguimos cargar fuera no 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 conseguimos esquivar ni una bueno está reventando ¿eh? uuuh uuuh pues no no está tan fácil como lo he pensado ¿eh? se cheta ahí con el alma salida volvemos a cargar a toque ahí ahora si los esquivamos se quita vida encima nada si no empatamos vamos como voy a perder eso no me rindo vamos ahí lo conseguimos vamos aquí lo terminó con ataque final pues va a ser que no no venga ya nada señores por confiarme uno no se puede confiar aquí ni en ningún juego de estos se cree uno que el combate va a estar fácil y al final mira nos reventaron pues ahora no le dejo ni oportunidad lo reviento cayó que desde el principio eso era venga aparte el julito ahora intentamos cargar a tope no nos deja fuera lo volvemos a intentar máximo poder seguimos reventado vamos fuera ahí ya está venga ríete ahora hermano imbécil crees que podrás ganarme muy bien ahora comenzaremos bueno comenzamos con Yagirobe a mí estos personajes son súper pesados venga me vienes aquí como si nada ahí le rompemos la guardia lo reventamos a bola vamos a cargar aquí hay que tener energía porque son un montón de personajes uff es muy difícil cubrirse con esas espadas ahí le dimos nada más una bola se queda demasiado tiempo parado haciendo el ataque se queda indefenso ahí esquivamos bien vamos una línea de vida nada más a ver ahí lo que llamo vamos un par de bolas un par de puños aquí viene ahí ya cayó siguiente skilling ya no me importa lo que pueda a ver los quien son de este personaje ahí está nada más ahí onda explosiva para alejarlo y ataque vamos empatamos aquí los empates con los botones son súper complicados porque por mucho que le dé todo rápido todo pegado al mando no gana yo no sé pero debería optimizar mejor eso que no sea tan complicado yo no sé qué lo ganará pero a mí me cuesta la vida ahora te demostraré el verdadero pobre no la verdad para hacerlo tan difícil lo hubieran dejado con el analógico que no era tan difícil vamos continuamos nada nos sigue dando con el quince vamos cargamos a tope hay un máximo poder a ver si lo reventamos con el ataque final perfecto se queda demasiado tiempo parado vamos a por él vamos un poquito más conductor mortal lo activa no me lo puedo creer si ah mira cayó solo con la onda explosiva aquí viene yancha vamos a alejarnos para cargar tranquilamente vamos donde está no te me escondas nos coge la espalda y ahora si droga un vulcán vamos a ver si nos recuperamos vamos al ataque que viene no le doy ni uno a ver se queda súper desprotegido onda explosiva para separarlo de mí ah no lo pillé ahí sí vamos aprovecho no vamos no hay que dejar la oportunidad ah otra vez ah perfecto activado eso vamos a ver si lo pillo ahí bien oh vamos onda explosiva y ataque eso siempre funciona ahí empatamos vamos vamos ah es bien casi me dejó la mano pero lo conseguí a ver si le da no venga un par de bolitas con eso cayó este sí es el personaje más rápido del juego como golpea esto tiene una velocidad que no me da tiempo de ahí bien vamos vamos ataque otra explosiva y ataque siempre funciona contra zeta piedro lo tení caso ahí en toda la cabeza vamos nos recuperamos vamos me quedan dos líneas y aún tiene que venir tensión cargamos cargamos a tope conductor mortal y listo venga el último desprotegido como no bueno si se queda quieto pues mejor que viene esquivado no ahí fuera lo mando a Freddy Espárrago que va vamos me agarra ahí ah perfecto no me dio el dodón que torpe loco cargamos al dope ah no lo dejas que me dejes ahí vamos ahora verás venga ataque final a ver si lo pillo lo pillé será capaz de quitarle la vida y media que la queda y listo final que es del seno veces el protagonista del seno veces y ahora comienza en el ataque por favor ahí Wohan se come el ataque rapidísimo este personaje también el jiquitito era súper súper rápido ahí nos pudimos cubrir del ataque nada no tiene nada que hacer ya le queda nada más que una línea de vida ya tiene el ojo hinchado va cargamos a tope a ver si le podemos hacer un ataque para terminar pues pasa que no suficiente con un par de tapones aquí viene piccolo con el gorro ese taponazo para abajo oh corta z vamos empatamos ahí le ganamos a ver si lo esquivamos esto nada nos tomamos entero super rápido el piccolo ataque no lo pudo esquivar cargamos a tope un poco más vamos a ver ataque final para terminar y fuera rapidito este combate aún así creo que me divertirás por unos momentos te sorprenderé con uno de mis ataques vamos a ver qué tal se maneja napa en este juego mete unos taponazos este ataque se hace súper bien porque solamente necesita dos líneas de aquí así que nada lo podemos hacer venga al chado nada más le quedan dos cajetones y fuera aquí viene tensión ahora todo cabreado fuera y encima ese ataque creo que nunca falla venga nos toca a nosotros vamos ahora fuera y para abajo vamos estás ya al lado para arriba y para abajo nos pilla y nos agarra vamos cargamos nos deja tranquilo no contra z ahí no tiene nada que hacer a ver este ataque es buenísimo ese es fácil de esquivar taponazo en abducimiento veo aquí que mejora los golpes los ataques de puño no te da tiempo de cargar cargamos a tope correcto este es máximo poder ahora sí a que te estalló contra el suelo se quedó botado ya no me importa lo que pueda vamos a ver por dónde me viene este personaje que odio los quinsanes porque te tiran todo al suelo ataque final le esquivó ahí nada para abajo como todo el mundo viene tenso vamos pero no me cojan la espalda vamos aprovechemos y cargamos ahora mismo haré que te cargas no me puede quitar mucha vida porque todavía me queda varios personajes es por vencer se me está complicando el combate ahí lo esquivamos venga ataque final este no lo puede esquivar ahí está aún así no se lo comió entero me está quitando muchísima vida vamos es que Nappa también es muy lento es lentísimo y encima Krillin Chao y todo esto se mueve súper rápido vamos este no lo esquiva perfecto hay que aprovechar mucho ese ataque ya que no lo pueden esquivar ahora este también que es súper rápido vamos le quito el agarre no lo esquiva vamos vamos ahí empatamos vamos vamos lo gano no tío estos botones son súper difíciles de ganar aquí viene no contra Z nada no lo engaño ya me quedan nada más que dos barritas de vida todavía me queda piccolo está difícil esto vamos enaltecimiento nada no me lo permite está saliendo mal la estrategia este no lo puedo esquivar nada estaba fuera de edición por lo que veo si se puede fallar estaba a punto de estallar toda mi furia uuuh contra Z que va que va venga no me rindo a lo mejor piccolo cae con una barra no me hagas veis por favor vamos enaltecimiento ahora si venga hacemos ataque final bueno ataque final el ataque este que no puede esquivar venga ahora piccolo a ver si lo consigo último personaje asco contra Z casi lo esquivo ahí vamos ahí le rompemos la guardia dos barritas de vida bueno piccolo tiene tres perfecto venga venga un poco más a ver si le puedo hacer el ataque final me deja cargar a todo y ahí perfecto vamos no uuuh me agarra empate empate no venga ya vamos señores lo volvemos a intentar uuuh vamos a ver si esta vez podemos ganar el segundo run la segunda vez que intentamos esta misión la última nos quedó por poquito vamos el ataque este que no pueden esquivar a ver si veo como se llama que nunca me acuerdo de mirar vamos aquí está echado ahí molestando nada más vamos a ver si lo alcanzamos lo esquivamos bien y fuera bien ya cayó el primer vamos nos viene tensión no le haré aunque acaben con mi vida uuuh vamos uuuh contra z vamos lo podemos esquivar arriba y para abajo vamos este ataque tormenta y ameante es verdad uuuh taponazo venga una línea de vida nada más vamos a ver si no me quita mucha vida para abajo y taponazo ahí está vamos solo me han quitado media línea de vida aquí viene el trillín que fue también uno de los que me quitó mucha vida en el anterior combate no lo logramos engañar ahí taponazo en la barriga venga venga le van a ir haciendo un ataque ya ahí está a ver si lo pillamos con esto casi me lanza el Kamehameha ese vamos aprovechamos para cargar ahí está cargamos a tope ahora lo reviento fuera ya cayó ahora le toca hacer reventado sí vamos ahí lo esquivamos ataque final se lo come entero lo derroté no vamos vamos una línea hay que aprovechar está perdido no nos ve ahora mismo haré que te calles con el enabrecimiento lo aprovechamos y a por él vamos tengo que ir también te pechamos encima rapidísimo bien si está ponazo ese o sea que estoy consciente yo me haré encargo casi casi vamos ahora ahora tengo tres líneas de vida entera para derrotar picol que fácil esquivar ese ataque y encima nos conecta oh mira me salvé con los pelos le reviento toda la defensa ahí la verdad que Nappa es súper divertido de utilizar en verdad si aprendes a utilizarlo bien ahí cargamos a tope máximo poder nos conecta ahí empatamos empatamos no nos conecta perfecto vamos ataque final será el final del combate y listo perfecto esto se merece una Z ¿no? vamos a ver que aquí siempre nos ponen poca nota nada si una vez pero nada lo seguimos intentando nos vemos en la siguiente emisión señores